Y en ese sentido, una de las conclusiones a las que se llega después de un análisis, después de esos hechos tan vergonzosos y tan borchornosos para la sociedad dominicana, es la necesidad de que aquí en nuestro país nosotros podamos tener una Procuraduría General de la República que sea independiente del poder político y del partido de turno, como ha ocurrido históricamente. Porque, aunque hay diversas doctrinas respecto de la correcta ubicación orgánica del Ministerio Público en la estructura constitucional del poder, dentro del poder judicial, o en el poder legislativo, o en el poder ejecutivo, bueno, pues el modelo más conveniente, señores, que un país esté en una democracia, para que sea una real democracia, para que sea una real democracia, señores, es una democracia en construcción. Es un modelo que sea extrapoder, que sea autónomo.